Lo que pasa en el campeonato muchas veces no tiene nada que ver con la Copa de Libertadores, son dos competencias diferentes, no van de la mano muchas veces, y todavía hoy el grupo te permite el tercer lugar, donde el tercer lugar te agita a seguir continuando en una Copa Sudamericana, así que todos los partidos tienen una importancia muy grande, y mañana será la misma situación. Más allá de estos inconvenientes internos que hoy presentan, los futbolistas, la motivación por seguir jugando en una Copa Internacional la tienen, y eso lo hace la distribución. ¿Quién te dijo en completo, profesor? ¿Alguna más anterior? No, no están todos los futbolistas a disposición, y eso no es nada más, hay futbolistas que están en Mendoza, hay otros futbolistas que vienen jugando mucho tiempo, tenemos que definir el equipo de acuerdo a como se sientan, y de acuerdo también a, bueno, el tiempo también hace hoy una cuestión importante, porque como venimos jugando, como decía recién, venimos jugando muy seguido, con poco tiempo de descanso, con mucho viaje, y tenemos que pensar también en todo eso. Gracias.